Survivor México. Avances capítulo 55. Luego de que viviéramos un enfrentamiento cerrado en el episodio anterior, este nuevo episodio lo empezaremos con traición, pues vemos cómo es que Kuchao se esconde por los rincones con Cintia, el objetivo es claro, quiere convencerla de que vote por Yusef. Ahora sabemos que lo logrará, pues la salida de Leon Ibanez ya fue confirmada desde hace un par de días, y para que su salida tuviera éxito, Kuchao necesitaba convencer a todos, y eso también incluye a David. Y vemos precisamente en este avance cómo es que Cintia le revelará el plan de Kuchao, y aunque se sorprende, sabemos que también aceptará unirse en contra de Yusef, por otra parte también vemos al propio Yusef hablar de cómo es que olfatea esta estrategia. Pues le dice a Naomi que deberían estar juntos, pues de cierta manera Yusef intuye que podrían estar en riesgo, pero sabemos que Naomi le dará la espalda y terminará por unirse al grupo de Kuchao, así que todos, ahora sí completamente todos estarán en su contra. Por otra parte tendremos duelo por el collar de inmunidad, donde se dice que Kuchao y Julian ganaban collares, aunque esto no está confirmado al 100%, pues en el avance se dice que se jugará sólo por el primer collar de inmunidad, y es que si las filtraciones resultan ciertas. El plan les pudo haber salido perfecto, también se jugará por una recompensa mexicana, la cual todos desean, pero muy pocos podrán ganar y disfrutar este premio que promete ser bastante bueno. Básicamente el siguiente episodio nos adentrará en la estrategia liderada por Kuchao para deshacerse de Yusef. ¿Qué opinas de esto? Déjame tu punto de vista y yo te veo en los comentarios.